¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Macuca, cedillo, callón! ¿Qué pasó con el saco de los huele? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está todo loco volado con las huele! ¡Ejo que lo invito! ¡Ejo que te chidas! ¡Si eres una beñinita, huele! No, viejas pateta, ¿eh? ¿Por qué me dejaste plantada ahí los quiseis de la rubí? ¡Ahhh! A su madre me llamaste que ibas a llevar a la le temporarily curea que hay de incentivo y no vas a llegar... De contratar primero, no, no ledz que tanto te gusta estamos en un ruido y yo y piensas como pendejos Y las cosas quizás, de qué harás, de lo que digas El que tenga guatí que lo mantenga ¡No quiero! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Es tu hija de las chicas, ¡Gracias! 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 ¡Ay, estas burbujitas a mí me ponen medio apendejada, pero me encantan! Sabes muy bien que todo lo hago por Emilio. Es un petiche extraño si tú quieres, pero a él le excita mucho verme vestida así de noche. Y a mí, la verdad es que me relaja. Sobre todo, después de que me trinco una botella de champaña, vengo a esta habitación así vestida regla. Pienso en Emilio y me transformo. Todo así. ¡Lamento mucho haberte rumpido! ¡No me empujes, güey! Lamento mucho haberte rumpido tu sesión de relajamiento, querida. Pero Emilio no aparece. Y es muy importante que me firmes unos documentos para no entorpecer las concesiones con Estados Unidos. Sobre todo ahora que las cosas se van a poner bastante complicadas. ¿Estás bien, papi? Por algo eres la ejecutiva perfecta. Voy a firmarte todo lo que tú me digas porque sé que puedo confiar en mí plenamente, ¿verdad? Claro, son cosas básicas. Cheques de caja, los impuestos, la nómina... ¡Ay, por supuesto! ¡Nuestra contribución, paño! ¡Ay, no, ya! Por favor, ya terminemos con estas firmas. Oye, ¿con quién quieres salir? Digo, si es que se puede saber. ¡Ay! Ya sabes, Sofía, no voy a salir con nadie. Estoy esperando a Gregoña que no te bendiga las nueves con las nueve y media y no llega. ¡Ay, Sofía, sí! Y me conté cómo conocí al niño. ¡Sí! Aproximadamente unas cuatro mil quinientas veces. Pero si se descapó algún relajito, sobre todo ellos. ¡Ay, bueno! Fue una noche espectacular. Ahí, ahí estaban las tías, las fly de los Monteros. ¿Cómo están? Ellas fueron las que me invitaron a la ópera. Yo fui a Regañadientes. Pero de repente ahí. En el Palacio de Bellas Artes. ¡Ay! ¡Ahí está Pepillo! ¡Quítate, niña! ¡Me está tapando el niño, carajo! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Perdón! ¡Ay, el niño, perdón! No te vi. ¿De qué estaba? Con esa voz, con esa personalidad que a mí me pone. ¡A mí! ¡Ay, Sofía! Sírvete una copita, así yo te sigo platicando a gusto. No es demasiado temprano para beber, querida. Además, no sé si te fijaste, pero últimamente estoy bajo un régimen muy escrito. Nada de a todo servicio, sírvete. ¡Ay, pues qué amor, linda! Yo voy a empezar el lunes como siempre. El lunes, sí, sí. ¡Ay! Tengo que decirte a lo Sofía. Sí. Tú, además de ser mi asistente personal, eres mi amiga, mi cuantita. ¡Ven! ¡Casi, casi mi contidente! ¡Ay! Para eso somos las amigas, querida. Mira, ya sabes que yo soy una tumba. De esta boca no sale nada. ¿Se trata de mí, no? No, esta vez se trata de memoria. La cité hoy aquí. Ya me lo has notado, Carmela, pero si me lo quieres volver a notar, ya estoy acostumbrada. ¡Ah! No la he citado aquí como abogada porque es malísima, sino como amiga y víctima que también es malísima. Es que mi abogada siempre te quiere convencer de hacer lo que ella quiere. No le hagas caso. Hazme caso a mí. Lo que más no quiere es vender la boutique de las domas. Solo te deja pérdidas. Oye, ¿y no has pensado que tal vez nos convenga tener un negocio con pérdidas? Y eso sirve para hacienda. Si no, pregúntele a mi te garaje. Bueno, mira, yo la verdad no me definí eso, querida, pero si tanto confías en tu comida, Memoña. Ay, date a alguien que como abogada es malísima. No sé por qué, es mentirosa, tramposa, ventajosa, por eso trabaja en el gobierno. Bueno, querida, ahora sí me borne, porque tengo que hacer muchos estudios para la constructora. Te deseo toda la suerte del mundo con Memoña. Ojalá la convence de traspasarla con ti. Ay, se me olvidó de recortar, ¿no? Sí. Ay, te gusté. Gracias. 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 Gracias.